A mayas por San Antonio ya ha comenzado a rodar y además lo hace con novedades. Tres de ellas han sido presentadas este mediodía. Se espera que no tengan problemas de adaptación, puesto que los tres fichajes han compartido vestuario en la Selección Nacional Junior con varios integrantes de la actual plantilla. David Jiménez es un extremo derecho alicantino salido de la cantera de la de Mar, al que el San Antonio llevaba siguiendo desde juveniles. Siempre es un orgullo y un privilegio que un equipo como San Antonio llame por teléfono y quiera disponer de ti para jugar. Yo lo definiría como un gran finalizador, un jugador con mucho gol. Será un chico que tendrá más de 150-160 goles esta última temporada en división de Norbé. Luis Felipe Jiménez es un año más joven que el resto, tiene 22. Es zurdo y juega en el lateral derecho una nueva línea que compartirá con el también fichaje de Sluíters. La pasada campaña militó en el Antequera, equipo que abandonó por problemas económicos de la entidad mediada la temporada y se fue al Huesca, donde fue pieza clave en el ascenso a Sobal. La posición lateral derecha es la que puede costar un poquito más trabajo adaptar, que sea más rápido, porque es un puesto que necesita continuidad en la primera línea y tiene un papel un poquito más relevante, sobre todo ofensivo. Es un jugador que siendo zurdo es muy completo además, porque creo que es un jugador que tácticamente es correcto, beba lo mano, leva lo mano. A pesar de sus 23 años, Iñaki Peciña es un jugador que ya tiene un cierto bagaje en la Liga Sobal gracias a su estancia en Torrevieja. En el San Antonio gozará de una mayor responsabilidad. Sí que es verdad que el año pasado fue un año importante para mí. Salí de una categoría como es la división de honor B y por decirlo así dejé de ser un niño para convertirme en un hombre. Fueron muchos pasos que di en un año, fui de menos a más y yo creo que espero seguir con la tónica en este club. En Torrevieja ha asumido roles muy importantes en el centro de la defensa, lo cual habla desde luego muy bien de sus cualidades en esa faceta, pero es un chico que desde luego que en ataque también cada día está mejorando más. Asimismo, hoy se ha firmado el acuerdo con la firma deportiva Elements, que volverá a vestir a los santionianos por tercera vez en su historia y lo hará las próximas cuatro campañas.